En medio de infinidad de críticas y dudas, este martes finalmente se llevó a cabo la rifa del avión presidencial, suerte que entregó 100 premios de 20 millones de pesos, resultando ganadores 13 hospitales y 8 escuelas, entre otros. Esta rifa resultó todo un show desde que se puso sobre la mesa, pues al no encontrar comprador para la aeronave, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió rifarla, algo que provocó muchas dudas, pues ningún ciudadano común y corriente podía mantener un avión de este tipo. Mientras los memes y las burlas sobre esta propuesta que sonaba más a ocurrencia inundaban las redes sociales, el mandatario dijo que el gobierno ayudaría al ganador con el mantenimiento del avión por uno o dos años, para finalmente dar paso al sorteo del avión presidencial sin avión presidencial. Complicado fue explicar que la rifa se llevaría a cabo, pero no se entregaría el avión presidencial, pues el valor aproximado de esta aeronave se repartiría entre los ganadores, es decir, el avión solo era parte de la imagen y el nombre oficial del sorteo. Y fue de esta manera en la que el presidente, funcionarios, empresarios afines y fieles seguidores del mandatario comenzaron a promover una rifa que ha dejado más perjuicios que beneficios, sobre todo por el gasto que se hizo en la compra masiva de cachitos, dinero que pudo servir para apoyar a hospitales que luchan contra el COVID-19. Y cuando despertó, el avión todavía estaba allí. Finalmente, López Obrador no pudo deshacerse de este dinosaurio del derroche de pasadas administraciones, pues aunque diga que el sorteo fue todo un éxito, el objetivo no se cumplió, ya que el avión sigue llenándose de polvo y costando millones al gobierno federal. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.